Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo like con la VTuber con Pene. Tengo una cosa bastante interesante que comentarles, que esta semana fui al cine, así es, mi pasatiempo favorito. Fui a ver la última de Slam Dunk, The Third Slump. Y bueno, en este clip vamos a hablar de esta película. Bueno, en realidad, ustedes saben, no es una crítica, sino que es una opinión mía, ¿cachai? Acá no les voy a decir, cabros, yo en mi mirada filosófica y cineasta, yo recomiendo. Yo simplemente les voy a decir, cabros, puta, esta me gustó o esta no me gustó. Voy a dejar las cosas claras, voy a decir algo muy polémico y que a muchos se les va a caer la quijada de la boca al piso. Otros se van a indignar y le van a poner un dislike, pero les tengo que hacerles muy firmes. Yo no vi Slam Dunk. ¿Qué? No lo vi porque cuando yo era chico, en Chile, yo actualmente tengo 30. Pero cuando era pequeño, yo tenía 10, 11 años y me acuerdo que Slam Dunk lo daban acá en Chile, en el canal Chilevisión. Pero yo no, a mí no me interesaba Slam Dunk, yo quería ver Pokémon. Era un niño. Pero bueno, y después de eso, nunca me ha llamado tanto la serie. Pero hubo un momento que sí me dieron ganas de verla, cuando se volvió a retransmitir en el canal, etc. Y cuando empecé a investigar de qué un poco se trata de Slam Dunk, me gustó bastante, ¿cachai? Ahora, ya más viejo, más canoso. Ya, ya abuelito. Puedo decir que me trae mucho Slam Dunk últimamente. Y yo creo que después de verme el anime de Guto no Ken, le voy a dar una posibilidad de ver este anime. Porque de verdad, gente, de alguien que nunca ha visto Slam Dunk, puta que es buena la película. Película excelente, hermano. Es excelente. Me ha encantado. Y creo que si a mí, que nunca he visto mucho Slam Dunk, me ha gustado. Imagínense a los fans de este anime y del manga. Bueno, van a quedar locos con esta película. Antes de comenzar, voy a explicar un poco de qué se trata esta película y sus datos bastante interesantes. Disculpen, tengo que detener este extracto porque antes de continuar con este hermoso video, tengo que agradecer a todas las personas que me ayudan a estar acá haciendo stream. A todos los miembros de YouTube. De verdad, se los agradezco muchísimo. Todo el apoyo monetario que ustedes me dan. Todos los miembros y todos los super chat y también los super gracias. De verdad, los quiero mucho y obviamente este clip es para ustedes. Y bueno, después de ese regaloneo, continuemos con el video. Primero de todo, esta película lo hizo Toy Animation. Toy Animation, la estudio de animación conocido por One Piece, Dragon Ball, Kinnikuman, los Super Sentais y todas las cosas que ustedes conocen. Toy Animation es muy famoso. Yo creo que es el Disney de Japón. Hizo esta de Slam Dunk. Y es bastante curioso. La película está hecha de mitad CGI y mitad hecha de animación 3D. Y voy a hablar de ese tema. Voy a hablar de ese tema. De esa especie de mezclada que hicieron. Voy a hablar de ese tema. Pero es un dato muy interesante antes de ir a ver la película. Es una película que está mezclada en dos cosas. Pero la película, en cierta manera, en vez de hacer más un tributo al anime de Slam Dunk, le da más un tributo al manga. Al estilo artístico de Inoue. Creo yo, si me equivoco, ojalá no equivocarme, pero creo que el director, el creador del manga de Slam Dunk es el director de esta película. La película se basa en el último arco del manga de Slam Dunk. El famoso arco final, se podría decir. El último partido que tiene Haramichi Sakuragi y su team contra estos pseudo-dioses poderosísimos del equipo contrario. Una hora, son una hora cincuenta de uno de los mejores partidos de básquetbol que he visto en mi vida, güey. De verdad que es entretenido ver ese partido, güey. Porque algo bacán que tiene Slam Dunk, creo yo, no es como Supercampeones, no es como Inosuma Eleven, donde tienen que exagerar con superpoderes o movimientos muy WTF para hacer a técnicas poderosas. Aquí no. Slam Dunk siempre te ha demostrado que esto es un anime espocón realista. Aquí no vaya a haber así el Haramichi Sakuragi haciendo un ultra triple slam con rayos y truenos. No, no, no. Todo lo que vamos a ver aquí es muy realista y eso lo hace genial. Lo hace muy genial. Por ejemplo, hay momentos cuando tenemos que ver a los personajes haciendo pases y después haciendo lanzamientos y no pueden agarrar la pelota, güey. Eso es maravilloso, güey. Porque ahí la animación, y este es el punto que estaba diciendo, la animación juega con dos puntos. El 2D y el 3D. El 3D, todo lo que van a ver en 3D es todo el partido. Y funciona, funciona maravillosamente bien. Sé que la gente estaba asustada diciendo, oh no, es que el 3D puede cagar la pelota. Para nada, el 3D es súpermente impresionante, realista en el mismo momento. No se ve mal, no se ve como si alguien usara captura de movimiento. Se ve increíble. Hay unos planos donde el Haramichi Sakuragi está como corriendo y se nota la fusión entre el 2D con el 3D y es hermoso. El estilo artístico de esa película es hermoso. Y cuando yo me refiero que hay escenas 2D es porque hay flashback. La película no la protagoniza Haramichi Sakuragi. La protagoniza otro integrante que justo ahora se me olvida. Pero este personaje cuenta su historia del pasado. Desde cuando tenía a su hermano que le enseñaba a jugar basquetbol. Y como él pierde a su hermano y él quiere jugar para darle un tributo a su hermano. Eso yo lo encuentro muy, muy bonito de la película. Todos esos momentos que se aleja de contar el partido y muestra el pasado de los personajes. Me parece muy espectacular. La animación ahí, wow. Y también es muy seria la película. Aquí no van a ver payasadas como cualquier película. Shonen, genérico. Acá va a haber cosas muy serias y un poco más para adultos. Que eso me sorprendió bastante cuando fui a ver el cine. La música sigue siendo espectacular. El doblaje latino está muy bueno. Tengo que René García sigue dándole el toque con Haramichi Sakuragi. Igual que escuchar a Sergio Bonilla como Ryukawa. Actorazo. Lamentablemente hay algunos actores que no volvieron. Por ejemplo, el gran José Luis Castañeda. La voz de Gorila no volvió. Y me dio pena porque su actuación, su voz es muy bacán. Pero además del cast, están bastante bien, weón. Yo no tengo problemas con el doblaje. La música sigue siendo excelente. Y lo vuelvo a decir, tiene escenas muy bacán en la película. Tiene escenas así que, oh, conchetumare. Yo, en el final, en el final de la película. Yo, que tal, oh, conchetumare. Quedan dos minutos. Tienen que ganar, los weones. Tienen que ganar. Y, weón, hay una escena tan espectacular. Que todo se va a cámara lenta. Y los personajes empiezan a jugar basquetbol. Y la animación cambia mucho. Entre el 2D con el 3D. Oh, weón. Y hay una escena también que cae como un sudor de lágrimas así. Y esa weá es impresionante. Es que es raro, es raro explicárselo. Pero cuando vean la película van a decir, oh, conchetumare, la weá buena. Así que eso, me gustó harto. Creo que es una de las mejores películas de anime que he visto. Junto con Susume. ¿Mejor que Dragon Ball Super Hero con el CGI? Obvio que sí. Se nota aquí que, a lo menos en esta película, mejoraron muchísimo el CGI. Y yo creo que si es así el anime en el futuro, no podría estar mal. Yo creo que si vamos a tener un anime como Slam Dunk con ese tipo de CGI mezclado con 2D, podría funcionar. Es algo que intentaron hacer con Berserk, que les funcionó como la mierda. Porque se notaba que el presupuesto de Berserk era bajísimo. Pero en el caso de Slam Dunk, que es una película y que gastaron millones para hacer esta tecnología. Ahora, si lo van a hacer en estilo anime, podría funcionar. Solo que tenga ese mismo nivel de calidad como en la película. Lo veo difícil, porque de verdad, no es fácil hacer una película así, creo yo. Pero, puta, si Slam Dunk vuelve con CGI, traten de basarse a lo que hicieron en esa película. Pero no creo. Creo que Slam Dunk no va a volver así. Si alguien espera el regreso triunfal del anime, no creo. Porque el anime de los 90 sigue siendo muy atemporal. La gente sigue viendo esa. Y esta película la hicieron más o menos para darle el fin a lo que la gente esperaba. Ver el último arco de Slam Dunk. Ahora, yo creo que con la palabra de Fear Slam, podrían hacer varias películas más. Contando a los personajes después del fin del manga. Algo más o menos que hacen con Dragon Ball o como con Kinnikuman. Que han extendido el final haciendo estas historias. Yo creo que podrían hacerlo. Le ha ido bastante bien a la película. Y parece que Inoue nos tiene alguna sorpresita basada con esta saga. Así que eso. La recomendación. Si usted no ha visto nunca Slam Dunk. Yo te puedo decir. Y me encantó. Me encantó. Y tampoco soy fan del básquetbol. Igual me encantó. Es una película entretenida. Muy bacán. Si te gustan las películas de anime. Las vayas a disfrutar. Si quieres ver una película experimental de animación. Vela, güey. De verdad. Te va a gustar caleta. Ahora. Obviamente. Si viste el anime. Si viste el manga. Tenés que ir a verla, güey. ¡No! ¡Anda el toque, güey! Vayan al tiro a ver esa película. Porque la van a sacar de cartelera. La van a sacar. A lo menos en México. Creo que la van a sacar esta semana en cartelera. Y en otros países la van a sacar. Este tipo de películas no duran tanto en el cine. Así que vayan a verla. Si no la van a ver. Tendrán que esperar meses para que salga ahí en su plataforma de streaming. Pero ahora. Con el estreno de la película. Vayan a verla. Está excelente. Excelente. Y recomendada aquí. Aquí yo por lo menos el Chiritox. La recomiendo. Una de las mejores películas del año. De por mucho, güey. De por mucho. Este año el cine no ha estado tan bueno. Pero. Pero de las pocas películas que he ido a ver. La podría poner en mi top. De las mejores películas que he visto. Así que eso. ¿Sea es mi opinión de Slam Dunk? De Firt Slam. Vamos. Quiero más. Quiero más de Slam Dunk, güey. Qué hueá más buena, güey. Así que terminamos acá. ¡Ale! ¡Sá! ¡Hajimarutón! ¡Sá! 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 ¡CK! ¡Gracias!